Nos tenían preparada una emboscada, estaban con armas esperando a que llegáramos En el bus, sí, en el bus, sí Esperando por nosotros, esperando por nosotros No nos han tiroteado de milagro y gente, tal cual lo cuento, es como ha pasado Eso es lo que está ocurriendo aquí en este lugar Una nueva guerra entre los Larim y los Toposa Hoy vengo a hablaros de algo que ocurrió en Sudán del Sur Hablo en pasado porque en estos momentos me encuentro en un país asiático El siguiente destino, este hablaré un poco más al final del vídeo Quiero hablaros del día en que todos pudimos morir en Sudán del Sur Un vídeo por supuesto diferente en el que voy a contar las cosas como las viví Una situación muy concreta que surgió de forma repentina Y que espero que no tenga que vivirla de nuevo nunca más Pero que creo que os resultaría muy interesante poder verla, vivirla conmigo y poder comprender un poco Creo que es un capítulo, un episodio que no podía dejar de lado Así que espero que igualmente lo podáis apoyar al máximo Que por cierto, casi se me olvida, quiero deciros que tengo móvil finalmente Esto lo entenderéis, quienes hayáis visto la anterior aventura en Sudán del Sur Con los Toposa donde perdí y me robaron el teléfono Finalmente el problema era que el joven Toposa había intentado muchas veces el código de desbloqueo Pero finalmente, aunque perdí muchos de los archivos, conseguí desbloquear el teléfono una vez en Madrid Y tengo de nuevo teléfono móvil Y ahora sí, os dejo con las primeras imágenes de aquel día, de cómo comenzó todo Todo ocurrió en la región, en la zona de Capoeta Donde nos encontrábamos, donde habíamos vivido ya con los Toposa Es más, justo nos encontrábamos movilizándonos, desplazándonos desde el territorio Toposa Hasta el territorio Larim La siguiente tribu con la que íbamos a vivir Salíamos desde Capoeta, como ya digo, y queríamos llegar hasta Camp 15 Una antigua base militar convertida en poblado Es una carretera muy complicada porque la carretera es horrible, peligrosa Peligrosa por la situación en que se encuentra Sudán del Sur aún hoy en día Bienvenidos a la tercera y última parte de esta aventura en Sudán del Sur Con más líos y más líos, el coche se ha quedado tirado Por suerte éramos dos coches, el primero sí que ha pasado, este le tenemos que abandonar aquí Llevamos horas cavando, empujando, intentando desenterrar, pero estas zonas no son seguras Esto nos pasa años atrás, cuando la guerra estaba mucho peor Estaríamos vendidos ante ejército y ante milicia, zona súper peligrosa Ahora mismo, como contaba en el primer vídeo de los Mundari, hay tratados de paz Pero siguen siendo zonas hostiles, incluso hace pocos días han muerto, bueno, han asesinado a varios extranjeros de ONGs En 2-3 horas cae la noche y no nos podemos quedar aquí ni de coña Sería demasiado peligroso, tenemos que continuar en el otro coche con las mochilas importantes Un poco de agua en el bolsillo, es para lo que nos ha dado, y nos dirigimos al Camp 15, Campamento 15 Una antigua base militar de la guerra, que hoy en día es un poblado, en donde viven muchos tullidos y afectados por esta sanguinaria guerra También algunos integrantes de la tribu de Dinga, así que vamos allá, misión número uno, llegar allí Seguiamos el camino todos en un mismo coche hacia el Campamento 15 Dos de los hombres que nos acompañan están subidos arriba del coche porque no cabíamos todos aquí Y de repente ha dicho, para, 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 corre y da vuelta, corre y da vuelta No sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero la cara del que ha bajado era de absoluto terror O sea, de absoluto terror Y como escondiéndose mientras el coche daba la vuelta, han debido de matar dos personas Dos personas en esta ruta justo ahí hace un momento Y hemos dado vuelta y hemos hecho correr hacia este lado Estamos ahora mismo en tierra de nadie, de hecho es uno de los sitios más conflictivos Aquí, en esta zona, empezó la guerra de Sudán del Sur Estamos muy lejos de cualquiera de las dos poblaciones, tanto Capoeta como Camp 15 Así que a ver cómo lo hacemos para salir de aquí Traveling to Larim village We were almost entering into Anahambush But thank God, at the distance We were able to look at the hampton men on the road then So you were in the up of the car I was seated on top of the car Then I was eyeing So you have seen the people with the guns Yeah, saw the people in the gun Waiting for us, waiting for the next car Yeah, they were already entering When they saw us, they had to go a bit now They were all like this Then I told the driver Stop, turn back there Joder, joder Antes lo digo, antes ha ocurrido Estas zonas no son seguras Hay que estar al tanto de los rebeldes De las guerras entre tribus De los militares Ya lo habéis oído Nos tenían preparada una emboscada Estaban ya con armas esperando a que llegáramos Ya ha venido el tercer coche Que venía por detrás y lo estamos intentando sacar Venía también por detrás un camión Y le hemos dicho que de media vuelta Que hay una emboscada justo delante En teoría estamos seguros aquí Porque nos han dicho que nunca se mueven de la emboscada Es decir, se quedan fijos en una posición Igualmente estoy nervioso Porque estamos a un kilómetro Un kilómetro y medio Es decir, si quieren pueden venir Y es una movida porque Si la situación es otra Cogemos militares Y volvemos a hacer esa ruta Protegidos con escolta El problema es que hemos confirmado Lo que contaba yo antes Han debido de matar hoy mismo A dos personas aquí en esta ruta Justo en esa emboscada Y dicen que esto Nos andan con tonterías Que al que llega se lo fulminan Entonces bueno En esta situación ya Continuar como podamos Pero creo que esta vez Ha estado cerca Bueno el coche ha salido Esto es una buena noticia Y así estamos Otra vez atascados Esta vez mucho peor que antes No sé ni si lo podemos sacar de aquí Y la emboscada es allí mismo Joder Hay otro coche que viene A las 3 y las personas Estaban disparadas Ahora van a Capoeuta Para el hospital Entonces ahora van a venir En este camino Entonces vamos a continuar Ok, ok, ok Estábamos esperando A ver si cambiaba un poco La situación O si teníamos noticias O sea porque sobre todo Sabíamos que venía un vehículo Estamos en la espera en plan Puede llegar con noticias nuevas O sea con noticias buenas Pero no ha sido así Efectivamente Ha llegado un vehículo Del otro lado Y las noticias es que Han sido disparados Les han tiroteado por las puertas Y tienen heridas En las piernas Ahora se dirigían Hacia el hospital Así que no nos queda Otra opción que volver Hacia Capoeuta Realmente son casualidades De la vida pero No creo que es una película Pero puede ser verdad Puede que sigamos vivos Porque nos hemos quedado Atascados en ese charco Y hemos tenido que continuar Todos en un solo coche Con uno de los chicos De Sudán subido encima Y por eso nos hemos dado cuenta De la emboscada Podemos estar tiroteados O directamente muertos Si hubiésemos seguido Con los coches Tal como íbamos Habríamos caído en la emboscada Seguro Lo que hubiese pasado No lo sabemos Creo que hemos reconstruido Los hechos Y ya sabemos Que es lo que está ocurriendo Aquí hoy Básicamente los Toposa De otros poblados A los que conocimos ayer Robaron ganado Larim Y mientras que los robaban También mataron A dos Larim de la aldea A la que nos dirigíamos Nosotros justamente Los Larim son una tribu Super escarificada Que vive en las montañas Hoy justo cuando nos dirigíamos Hacia estas zonas Ha sido la venganza Han bajado los soldados Los guerreros Larim Con sus armas Y han matado a dos Toposa O a un Toposa Eso no me ha quedado muy claro Y ahora estaban asaltando Tiroteando Incluso intentando matar A cualquiera que pasara por esta ruta Ya que se dirige hacia su territorio Justo ahora ha pasado Otro camión o camioneta Lo han tiroteado Y hay heridos Que son los que nos están siguiendo Los pasos de camino al hospital Así que no nos han tiroteado De milagro Y como decía Aníbal No sabemos como hubiera terminado eso Gente Tal cual lo cuento Es como ha pasado Esto es lo que está ocurriendo En este lugar Una nueva guerra entre los Larim y los Toposa Al final Los Toposa nos contaban ayer Y antes de ayer Que ya no están en guerra Pero es lo de siempre Las tribus también saben ser Políticamente correctas Y en parte contar lo que les conviene Y esto es lo que está ocurriendo En estos lugares I saw the tree shaking And then I was thinking That was maybe a bird Or something Of the kind like animal But as we are now moving towards Found to eat that It's a human being And then As now we are approaching near Two men appeared on the roadside With the guns I knew if I just Display myself on the open road Of course I'll be fired by the gunman Then that's why I was like Scrolling Or rolling down Please to The side of the car So that I may be protected From where the car got stuck People were advising me To go with the soldier But I came up with the thought And said okay If I'm to take the soldier And the soldier is not given From the office of the government And I did not sign an agreement With the government So if I take the soldier along And then And he is shot dead So who will be responsible So I had to say no I can't take the soldier Because sitting on top of the car Is risky Because there you will be on target And you will be shot dead So I fear the responsibility Of that So that's why I refuse the soldier To go and sit on top of the car If I live with traumas Por situations Pasadas Por experiences O sea Tampoco quiero hacer un drama Con todo esto Simplemente quiero decir Que la forma De llevar estas cosas bien O mi forma de llevar estas cosas bien Es normalizarlas De todas formas Cuando vuelvo a aquel día En mi cabeza Cuando pienso sobre lo que ha ocurrido O mejor dicho Sobre lo que podía haber ocurrido Obviamente se me hiela el cuerpo No tengo imágenes grabadas Porque yo no llegue a ver Aquellos tiradores Yo he vivido esta situación Según lo que me han contado He vivido toda la tensión Porque estaba allí presente Pero no tengo imágenes macabras Ni nada por el estilo en mi cabeza Buenos días gente En estos momentos todavía Intentando procesar todo lo ocurrido ayer Y además que tengo nueva información Nuevas noticias Que además no son nada buenas La guerra entre Toposa y Larim No ha hecho más que comenzar Se viene algo gordo Incluso esta noche Ha sido la segunda venganza Esta vez desde Toposa Hacia Larim Han empezado a atacar sus poblados Incluso el poblado al que nosotros nos dirigíamos Al poblado Larim En las montañas En el que íbamos a dormir un par de días Es uno de los que está siendo gravemente afectado Están allí los Toposa rodeando y atacando Así que no estamos allí de puro milagro De puro milagro Lo que son las casualidades de la vida Además esto indica que esto va a acabar muy mal Para los Larim Porque en todas estas zonas Es decir, Larim y Toposa Son dos tribus diferentes Con dos territorios diferentes Pero que hacen fronteras Es decir, están juntos Toposa tiene una población De en torno a 300.000 Y los Larim de en torno a 15.000 Si no me estoy confundiendo Por esto digo que creo que va a acabar muy mal para los Larim Al fin y al cabo Los Toposa en el anterior vídeo Nos contaban que ya no tenían guerras y demás Pero, como ya decía Las tribus también saben ser políticamente correctas También saben decir lo que les conviene Y esto no es cierto Aquí sigue habiendo guerras La siga habiendo Y más claro que ayer No lo podemos ver Y ojalá que esta fuera la única mala noticia Pero no, hay más Este camión de Toposa Que ayer fue tiroteado en la emboscada Este que venía de Camp 15 Hacia Capoeta Aún no ha llegado Yo quería ir al hospital esta mañana Para ver estas heridas Ver a los Toposa Que me contaran cómo había sido todo Como digo, aún no está en Capoeta No sabemos si siguen rutas Si están muertos en la carretera Si el camión se les quedó atascado En uno de estos lagos De estas lagunas Que se nos quedó a nosotros El propio coche 4x4 No tenemos ni idea Pero no están aquí Este estado, Solán del Sur Es una completa locura Como contaba en el primer vídeo Los Mundarii es el país más joven del mundo Está catalogado como el estado más frágil Es completamente un estado fallido Y esto lo digo Porque si yo mismo que llevo aquí 4 días Conozco la situación Sé lo que está pasando Sé que hay heridos de bala en ruta Que no han llegado a Capoeta Obviamente todas las autoridades lo saben Desde policías hasta ejército Pero nadie hace absolutamente nada Lo que pasa Se olvida, se quedan Como si el siguiente se encuentran Los muertos en la carretera Está completamente igual Aquí nadie hace nada Es una jodida locura Efectivamente nos llamaron del poblado Larim Al que íbamos a ir Para decirnos que habían vuelto a atacar La guerra está empezando Por lo tanto estamos mejor aquí Sería una locura ir allí Donde teníamos pensado pasar la noche Bueno, hay que aclarar que los Toposa Que visitamos el otro día No son los que han iniciado esta guerra Los Toposa que han comenzado este conflicto Son los que están justo en la zona limítrofe Con los Larim Ahora nos dirigimos a otro poblado Toposa En la zona este Más alejado de todo el conflicto Para seguir profundizando en nuestra cultura Y entender todas estas peculiaridades Pero nos alejamos de esta zona De conflicto entre Larim y Toposa Y bueno, otro día más en Sudán del Sur El día a día Por aquí veníamos en dos coches Uno ha muerto Literalmente ha muerto No ha podido caminar ni un metro más Y el otro conductor ha decidido Unos metros más adelante Que es que no podía continuar Porque la carretera estaba demasiado mal Así que continúa nuestra ruta Hacia los poblados Toposa Caminando Andando Bajo este bonito Y duro sol Lo que digo El día a día en Sudán del Sur En resumidas cuentas Llegamos de nuevo A un poblado Toposa Como en los que ya habíamos estado Días antes Eso sí, era en otra región Era un poblado diferente De forma que pudimos explorar un poco más El territorio Toposa Pudimos convivir un poco más Con los locales Solo tenía algo en mi cabeza Y es lo que había ocurrido El día anterior Y que sabía que este conflicto tribal Había comenzado O se había reabierto Y quería saber más al respecto Porque si bien es cierto Que ese pueblo en concreto No había sido partícipe En la guerra armada Estaba seguro De que las noticias Debían haber llegado ya Hasta esos poblados Me insistieron mucho Los guías La gente de allí local Con la que iba Los guías locales Las personas locales Que nos acompañaban Me insistieron mucho En que no debía preguntar al respecto Porque ok Los Toposa nos acoge Nos da la bienvenida Pero sacarles temas Que pueden ser incómodos Tampoco es una buena idea Es decir No va a ocurrir nada malo En principio Pero siempre puede ser Que se torne un entorno Una situación incómoda Y no es lo que buscas Precisamente Cuando quieres convivir Con una tribu Pero así soy yo Que cuando algo se me mete Entre ceja y ceja No puedo parar Hasta que doy con ello Comencé uno de los locales Y me fui donde el líder Toposa Donde el líder de ese poblado A hacerle una entrevista En aquel momento me moví por intriga Por instinto Pero quedé muy contento Porque creo que este líder Toposa Nos habló de unas cosas muy interesantes Como podéis ver Un poco de esta llamada A solucionar ya estas Interminables guerras Interminables conflictos Entre las tribus de aquellas zonas No teníamos ninguna posibilidad Ninguna opción de poder convivir Con la tribu Larim en esos días De hecho a estas alturas Era domingo Y nos íbamos de Capoeta el lunes por la mañana Así que los locales nos consiguieron Reunir algunas mujeres De la etnia Larim En Capoeta Capoeta es territorio Toposa Pero estos conflictos tribales Conflictos armados No se movilizan hasta estos poblados principales Son como zonas neutras Donde no hay ningún problema Estos conflictos son más en los valles En las montañas Así que nos juntaron a todas las mujeres Larim Que encontraron en la zona Pero como digo Es territorio Toposa Y llevaban años viviendo ahí Así que no eran nada auténticas Mezlaban motivos de los Toposa Con motivos occidentales Esta era nuestra última carta Para conocer al menos un poquito A la etnia Larim Y tampoco salió bien Igualmente los Larim Es una etnia Una etnia Súper interesante Espero poder volver a Suán del Sur Para convivir con ellos En sus montañas Con estas estructuras Que tienen por viviendas Ver estas escarificaciones Que tienen en las espaldas Todas estas fotos Estas imágenes Que estáis viendo en el momento Son sacadas por Aníbal Que convivió con ellos ya Años atrás Y de igual forma Vivir con los Merlu Con los Gie Y en definitiva El resto de las etnias de Suán del Sur Y ya para terminar Con esta locura Ya no lo he vivido en este día Sino todo El viaje de Suán del Sur Intenso De los más intensos Que he vivido nunca Como estáis viendo Como ya decía Volábamos el lunes por la mañana El día siguiente por la mañana Desde Capoeta En la misma avioneta Con la que habíamos llegado De hecho era una Todavía más pequeña Y todavía más antigua Con un piloto local Aunque había comenzado Ya la temporada seca Habíamos tenido problemas Con las lluvias Cuando estábamos con los Toposa Lo visteis en el vídeo Confiábamos en que no volviera a llover Porque si volvía a llover Se cancelaba la avioneta No habría ningún vuelo Llegando hasta Capoeta Para poder recogernos Y nos quedábamos literalmente atrapados Porque solo hay dos vías Solo teníamos dos vías De irnos de Capoeta O por aire O por la misma carretera Por la que nos habían hecho la emboscada Y justo esa noche Nuestra última noche en Capoeta Literal Que cayó el diluvio universal El puñetero diluvio universal Había ríos por el suelo Capas de agua tremendas Yo ya no sabía ni qué pensar Porque todo lo que podía salir mal Salía mal Entre comillas, ¿no? Porque bueno, aquí estoy Os puedo contar esto Sigo vivo Pero sí que estábamos suplicando al cielo Que pararan ya las lluvias Para poder salir al día siguiente Y por suerte Pararon Y pudimos volar Pudimos volar Porque no estaba lloviendo Pero atravesamos la tormenta Con unas turbulencias brutales Dando botes En esta avioneta antigua Agarrados a los asientos Fue una forma Como no Completamente hardcore De terminar esta aventura Pisamos tierra Tocamos tierra Por fin Suspiré Y la aventura de Swan del Sur Había terminado Uno de los países más locos Que he conocido Y ahora sí, como decía Al principio del vídeo Me encuentro en un país asiático De lo más intenso Como ya vais a ver En los próximos vídeos Y es que estoy en Pakistán En estos momentos En los alrededores De la capital Me he vuelto a juntar Con alguien que os molará Ver de nuevo Lo veréis en los siguientes vídeos Y estamos aquí Para grabar temáticas culturales Problemáticas Y un montón de etnias Os aseguro que incluso a mí Me han sorprendido De una manera Que no os podéis hacer idea Así que con esto ya termino No quiero avanzar nada más Espero que lo podáis Apoyar muchísimo Y apretar los pantalones Agarrar los pantalones Que vais a alucinar con Pakistán ¡Nos vemos!